Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And we're heading back to Rosadito. You have the keys. We had a really wholesome breakfast here. We met Robert, his friend. And we're heading back to Rosadito. 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 And we're heading to Roswell. We're heading back to Rosadito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué pasó, Lover? ¿Ya pusieron destraba? Vamos a jugar. Destraba, Chely. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver el aire!